Hola amigos bienvenidos este es su canal Hooli Crash el día de hoy venimos con una serie de películas las cuales son de terror las cuales tienen un contenido bastante violento y de mucha sangre espero que les guste y comenzamos con la siguiente película Hawks o como en español se conoce de los espantapájaros esta película básicamente trata de un grupo de jóvenes los cuales van de paseo simplemente tienen un accidente en la carretera y como siempre se ve en estas películas no falta la persona que se separa del grupo se va a explorar o a buscar ayuda y encuentra una casa la cual no saben lo que le espera en ese en esa casa como tal ellos empiezan uno a uno a desaparecer a no encontrarse y se encuentran que de repente se ven envueltos en una situación muy oscura eso sí se encuentra con una gran trama grandes efectos y sobre todo un entorno muy sombrío espero que les guste ¿crees que veremos a esas chicas este año? un pequeño pincel de pincel? ¿crees que no? ¿crees que no? ¿crees que no? no no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien en casa? ¿Helo? ¿Natalie? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hay alguien en allá. ¡Están después! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Aaah! ¡Los tenemos que ir! ¡No! ¡Helven! El día de arriba de la tierra es un buen día. La llevan a su campamento base y con el tiempo se empieza a descongelar este ser, ocasionando de repente una serie de sucesos los cuales hace de que empiece la incertidumbre, el desconcierto y el terror, porque en ese lugar tan inhóspito ocurrirá de todo, sobre todo muerte y desolación. Así que se la recomiendo, es una muy buena película para pasar el rato. Colombia, paleontología. Let me show you why you flew 10,000 miles. We estimate it's been here 100,000 years. I'm going to take a tissue sample. Do you really think that's a good idea? Yes, I do. You, my friends, will all be immortalized as the people who made this discovery. Did you hear that? My God. Somebody was attacked. But it seems everyone is fine. Either someone miraculously healed themselves. Or someone is not who they say they are. Burn out! What was it doing to him? It's imitating his cells. I think this thing copies its prey and then hides inside it. What are you saying? Not all of us are human. What are you saying? Man. Nooo. bueno amigos la siguiente película es el tren de medianoche en esta película encontramos al gran actor Bradley Cooper en el papel de un fotógrafo este fotógrafo está en la ciudad tomando ciertas fotos tomándole fotos al paisaje en donde él empieza a buscar la manera de encontrar la mejor toma se encuentra sumergido en el vagón del metro haciendo unas tomas haciendo como unos recorridos y se da cuenta de que por medio de su cámara observa una persona la cual va a cometer un serio asesinato él le toma la foto y se lleva la gran sorpresa de que se empieza a ver inmiscuido cada vez más a sentirse como apasionado para saber de qué se trata quién es ese tipo por qué está haciendo ese tipo de cosas y se encuentra y se envuelve en una serie de situaciones las cuales cada vez lo va llevando mucho más adentro de esta mala situación por eso es necesario que él empiece a seguirlo y se encuentra con una gran sorpresa así que amigos esta película del tren de medianoche es bastante recomendada ya que es muy interesante porque la trama es muy envolvente y comienza haciendo algo y nos llevaremos una gran sorpresa al final así que espero que la disfruten que interese te interesa la ciudad de medianoche porque no uno nunca ha capturado lo que no es como realmente es ese es mi objetivo, ese es mi sueño entonces estás perdiendo la próxima vez que encuentres en el corazón de la ciudad siga put, siga tirando la ciudad de medianoche la ciudad de medianoche comenzó con un fotografía un solo acto un acto un pensamiento maldito ¿qué pasó? yo vi yo vi take your pictures you're the cops i wasn't stalking her but you did continue to photograph no these represent missing people for the last three years the only way to make it stop i followed them into the subway he butchers them like cattle they never find the remains because he unloads the meat somewhere just to go for the ride i got a train to catch Amigos, y la siguiente película es Ready or Not O como el español se conoce como la boda sangrienta Esta película nos cuenta la historia de una chica La cual en su noche de bodas Tiende a hacer como una especie de iniciación con la familia Se reúnen en su mansión En la cual ella de manera inocente Se presta como para un juego Simplemente ella participa porque le parece una situación jocosa Algo muy natural Entonces ella participa con esta especie de iniciación Sin saber los peligros que corre Básicamente ella participa, juega y saca una carta La cual es que ella va a ser casada durante toda la noche Esta película es una muy interesante opción Ya que podemos ver muchas escenas de horror Persecución, matanzas Es una película muy, muy comedia-terror Pero es buena en sí Nos lleva a tener unos grandes momentos Grande tensión, mucha tensión se ve en la película Y sobre todo mucho horror Así que si eres amante de la sangre Y de esos momentos atrapantes Esta es una película a la cual te recomendaría bastante Y sobre todo que en su final hay algo muy interesante Que uno piense y uno dice ¡Wow! ¿Qué es esto? No verá lo que yo estaba pensando Así que tienes que verla Para poder saber de qué se trata Estamos comenzando a la cuenta ¡Gracias! 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 No te esperes ser parte de tu familia. Solo una cosa más. Y luego eres oficialmente parte de la familia. Entonces, a la mitad, tienes que jugar a la gama. ¿Por qué? Es solo algo que hacemos cuando alguien nuevo joins la familia. A la gama. ¿Qué gama? ¿Hide y seek? ¿Estamos realmente jugando eso? Bueno, las reglas son simple. You can hide anywhere. We then try to find you. So there's no way for me to win, right? Stay hidden till dawn. No, thank you. Good luck. What the hell is this? How old is this thing? I know you're in here. Oh, Jesus. You shot the maid. Does she look like she's wearing a giant white wedding dress? Emily. Holy shit. I had to play along so that I can get you out. It's insane. They think they have to play before sunrise. Or something very bad will happen to the family. If we don't find her and perform the ritual, we're all dead. Found her. Amigos, y la siguiente película es Splinter, o como se conoce en español, como Parásito Asesino. Nos cuenta la historia de una pareja, la cual sale como un fin de semana a su luna de miel, pero se ven envueltas en una situación la cual es poco favorable para ellos, con tan mala suerte de que se encuentran con un ex convicto. Este ex convicto los lleva a unas malas situaciones y a pasar un muy mal rato, pero eso es uno de los menores problemas que ellos tienen, ya que ellos en su travesía se encuentran con un parásito asesino, lo cual tiene como características que es como unas uvas o unas espinitas, las cuales al contacto del cuerpo hacen de que cualquier persona o cualquier ser con carne se transforme en una situación mórbida o en un monstruo muy desagradable. Es una película muy recomendada, las cuales lleva a que nos veamos envueltos en una situación muy atrapante, muy interesante y espero que les guste. Es una cinta que tiene un gran final y sé que les va a encantar. No, 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 no. No, 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 no. Well, what do you want to do? Turn it off. Get in the car. Pull over. Hello? Hello? Oh, sorry, I didn't... Will. którzy! Zach! proprieta! Amigos esto es todo por el día de hoy muchas gracias no olviden suscribirse y darle manita arriba gracias